Hola hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les mando un saludo y un fuerte abrazo aquí desde Monterrey. Para desearles, me tomaré unos minutos, un bonito día, un bonito y feliz día de las madres. Y nada más quería compartir con ustedes, para todas aquellas que somos madres, madres físicamente, madres espirituales, Proverbios 31, 25 y 26 dice, Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abren su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Hoy es un día muy especial para todas nosotras, que Dios nos ha dado el privilegio de ser madres. Y bueno, aquí me llama la atención estos versículos que dice que fuerza y honor son su vestidura. No te preocupes tanto, mamá, por qué tipo de vestido traes, qué bolsa, qué reloj, qué anillo, qué collar. Dice que el honor debe de vestir a una mujer, de Proverbios 31, una mujer virtuosa. Dice que debe estar, el honor debe de estar, lo que debe vestirla, verdad, su fuerza está en Cristo. Y dice, se ríe de lo porvenir, no está preocupada, esta mamá no está preocupada de lo que va a pasar mañana, porque su fe, su confianza está en el Señor Jesucristo. Les animo, hermanas, a vestirnos de esta vestidura que es el honor. Una mamá de Proverbios 31 sabe cómo comportarse como hija de Dios, como resultado dará el honor, la gente la va a mirar. Cuando una mujer se comporta como una hija de Dios, es una madre de ejemplo, una hija de ejemplo, una amiga de ejemplo, una vecina que es ejemplo a otras, como esta hija de Dios que es, ella va a traer honra y gloria a su Señor, que es a Dios mismo, verdad. Y también dice aquí, en el 26, que abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Mucho cuidado, mamás, como hablamos, mucho cuidado de las palabras de ánimo, de las palabras que decimos, la crítica, el chisme, que no nos distinga, que eso no sea nuestro distintivo, que sea el Señor Jesucristo nuestro distintivo, nuestra clemencia, nuestra compasión hacia otros nos debe distinguir. Entonces, todo esto no lo vamos a poder lograr si no somos unas mujeres que oramos, que leemos la Biblia, que pasamos tiempo con Dios. Y bueno, pues ese es todo mi consejito que les quiero dar y que pongamos en alto, en honor al Señor como madres, que hagamos una diferencia en este 2021, unas mamás que honren al Señor, mamás virtuosas, que no sea nada más así un eco como las del mundo, verdad, que no nos distinga el botox de nada más, que nos distinga el sello del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y pues reciban un saludo a todas aquellas que somos mamás y las que también son madres espirituales de alguien. Y bueno, Dios les bendiga y reciban de mí un fuerte abrazo, un fuerte saludo y disculpen que está el abanico, pero es que hace mucho calor. Dios les bendiga y bendiciones, hermanas.